Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga con el Padre Bernardo Moncada. Aquí estoy para continuar con este plan de formación permanente para la renovación católica carismática. Y hoy les traigo el tema de una apertura decisiva al Espíritu Santo. Pero antes de desarrollar este tema yo quiero invitarlos a que hagamos oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Derrama Señor sobre nosotros tu Espíritu Santo y concédenos por el Pentecostés diario la gracia de una auténtica conversión que nos lleve a dar frutos de vida nueva. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y para desarrollar este tema como siempre vamos a tomar dos textos. Uno de la Sagrada Escritura que está tomado del profeta Joel en el capítulo 3 del versículo del 1 al 5 donde nos habla a nosotros de la promesa del Espíritu Santo. Y el otro texto que vamos a trabajar es del Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática, Lumen Gentium, número 4 donde nos habla acerca del Espíritu Santo, santificador de la Iglesia. Desarrollemos el tema. La primera gracia de Pentecostés fue el don del Espíritu Santo como persona. El Señor ya lo había dicho en San Lucas capítulo 24 versículo 49 Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Por vuestra parte permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. La persona del Espíritu Santo, desde el momento de Pentecostés, inunda a los apóstoles con su gracia, los renueva, los transforma y los fortalece interiormente para dar testimonio de Jesucristo vivo y resucitado. Por tanto, es necesario tener presente que para recibir el Espíritu Santo y su acción santificadora en nosotros, nuestros corazones deben estar dispuestos y abiertos a Él, de la misma forma que estuvieron los apóstoles en la oración a la espera de recibir la promesa hecha por Jesús, el Espíritu Santo. Pueden leer Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8 y versículo 14 y Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo del 1 al 36. Podemos definir la renovación como la apertura de toda la persona a toda la obra del Espíritu Santo a lo largo de toda la vida. El Espíritu Santo debe invadir y llenar todo nuestro ser. Debemos buscarlo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, que es la esposa del Espíritu Santo. Ahora, hermano o hermana, usted que está ahí con su familia, dialoguen entre ustedes o simplemente, si está solo, dialoguemos juntos. Le voy a hacer tres preguntas. La primera, lea a San Juan en el capítulo 14, 15 y 16 y responda lo siguiente, ¿De qué manera el Espíritu Santo guía a la iglesia a la verdad completa? Segunda, ¿Cómo piensas que se debe disponer para una apertura decisiva al Espíritu Santo? Tercera, lee el Catecismo en la Iglesia Católica del numeral 694 al 701 y responde lo siguiente, ¿Sabes cuáles son los símbolos del Espíritu Santo que utiliza la palabra de Dios? Tarea, va a leer el texto de Ezequiel capítulo 47 y va a responder lo siguiente, ¿Qué áreas de tu vida aún no ha tocado la gracia del Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Qué hacer para nadar en el Espíritu? Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de este tema, una apertura decisiva al Espíritu Santo. El día de mañana vamos a hablar sobre una experiencia fundamental, el bautismo en el Espíritu Santo. Así que preparémonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Dios les bendiga. La Virgen les guarde. Soy el Padre Bernardo Moncada. Nos vemos mañana. El Padre Bernardo Moncada.